que tal como amigos como están bienvenidos un día más aún jugando con y el día de hoy traemos esta maravilla de pop y papel pero el día de hoy me acompaña seco muy bien muy contento está muy emocionados qué es esto de papel es un producto de nuestros amigos de banda y con el que podemos crear figuras con arcilla una arcilla especial que ellos nos mandan en esta versión tenemos animales moldes para animales así es para esto vamos a necesitar como un aditamento extra un poquito de agua que aquí ya la tenemos para nosotros y vienen varios aditamentos también extras en el empaque y ya veo a brimos ok tenemos de este lado imagino que esto es como la arcilla no esas son las arcillas son las arcillas de pop it exactamente muy bien y estos son todos los dos moldes aquí está su instructivo como siempre exacto aquí viene nuestra bombita de aire que con esto vamos a expulsar nuestra creación que va a estar aquí puesto el molde y ya nada más presionamos y sale aquí como se levanta esta bombita para hacer figuras en 3d esos son para hacer figuras en 3d estos azulitos son partes corporales de los perritos y esto yo creo que es donde vamos a poner nuestra así es nuestras arcillas ok muy bien 4 tenemos nuestra espatulita por nuestro botero y aquí tenemos unos diamantitos para decorar nuestros a nuestras mascotas y aquí están sus orejitas ay mira sus platitos para hacer las plaquitas los collares y todo está padrísimo armamos uno o qué onda un cortecito aquí y lo vamos a poner luego en una de estas para tenerlo más a partirnos lo que tú haces es como una bolita así es ya después lo vas a poner en el molde y va directamente a mira este es parece betún no se come recuerden no no se come entonces ya tenemos nuestras masas especiales muy bien que recuerden si se acaba pueden buscar los refils que vienen aparte para que no se continúen con la diversión ya hay más colores aparte de estos ya que yo ya tengo mi molde entonces yo te gusta este entonces una idea un poquito más blanda la masa que procede checo vamos a colocarle nuestras moldes pero es muy importante juan amigos hay que marcar muy bien o sea se hace meterlo muy bien hasta el fondo porque esto es muy importante porque así se van a marcar más fácil y más rápido todas las facciones de la cara de los perritos y tiene que quedar al ras una vez que ya tienes todo esto listo vamos a ya está lista 1, 2 a rejuntar todo juntamos todo hay que presionar fuerte 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 a ver primero con el tuyo primero con el tuyo a ver lista 1 a la 1 a las 2 y a las a a a a yo hice la parte el el yo hiciste el torso el torso que tiene que salir de acá tiene que salir de este lado entonces colocamos bien aquí ahí está listo bajo y hacemos una 2 pop 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 y ya vieron como empieza medio a saltar y ya lo podemos zafar tranquilamente y aquí está nuestro perrito venga venga, así se puede muy bien, listos, una, dos salió más fácil el tuyo miren, entonces tenemos aquí si se me pagan sus caritas aquí tiene sus pelitos, ya vieron ya nada más vamos a quitarle el excedente tenemos aquí los accesorios que vienen incluidos que son una coronita por si quieres ponerle coronita los puntitos, estos puntitos negros son los ojos de los perritos y collarcitos, moñitos y los platitos de comida de nuestros perritos voy a poner esto aquí y también lo que ustedes hacen juego amigos este molde azul es el de la nariz y este son de las orejas entonces ahorita hay que hacer también sus orejas voy a poner una nariz gris, les late va, es claro pones masita, exactamente pones el este aquí creo que mi nariz va a salir perfecta nada más que tienen que tener cuidado hasta acá salió volando la nariz le puedo poner agüita verdad? para que pegue el botero que está vamos a ponerle ya tiene un poquito de hueito pero vamos a ponerle más ya tiene sus ojitos y su naricita y como bien mencionas hay que hacerle sus orejas sus orejas entonces recurrimos recurrimos a nuestra nuestra bombita y vamos a pegotear las orejas pegoteamos la nariz le voy a poner su plaquita y listo ya está empanada se ríe en su orejita a ver ok y miren vamos a ponerlos juntos a solo vino con empanada y listo listo ya quedaron nos han quedado nuestros perritos de Puppet bueno en esta ocasión nosotros armamos la versión de mascotas hay varias versiones como el que tenemos aquí que es versión de cupcakes pastelitos así es pero es el mismo procedimiento está padrísimo esto así es me divertí mucho Marisol tú que tal si también me divertí muchísimo creo que encontré si no lo más bello de las manualidades que como yo se los dije no soy muy bueno pero me agradó mucho y ver mi obra de arte a solo vino creo que estoy muy contento me lo llevaré a casa si están muy bonitos recuerden dejarlo secar el tiempo este correcto así es 10 minutos y ya queda muy bien pegado perfecto bueno ya lo saben búsquenlo en todas sus tiendas favoritas así es de nuestros amigos de Bandai así es así es y pues Marisol muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias nos divertimos mucho nos divertimos mucho nos gustó mucho este proyecto está bien padre ya lo saben búsquenlo yo soy Checo yo soy Marisol y sigan aquí en Juegos Juguetes y Coleccionables chico 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 chico